Hola a todos, mi nombre es Amaya, yo creo que la mayoría de la gente ya me conocéis, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y llevo más de 12 años relacionada, o mejor dicho, dedicándome al mundo de la actividad física y del deporte. En los últimos años me he enfocado más en el mundo del pilates, pero me encanta todo tipo de actividad física, ¿vale? Es una apasionada de la actividad física. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a realizar una clase de pilates con la pelotita, ¿vale? Una pelotita puede ser más grande, no hay problema, pero que sea un poco blandita, ¿vale? Que no tengo pelota, no pasa nada, trabajamos con un cojín, exceptuando el primer ejercicio, que lo hacemos sin nada, ¿vale? Todos los demás los podéis hacer con el cojín, perfectamente, ¿vale? Bien, vamos a empezar con los pies al ancho de las caderas, ¿vale? Vamos a empezar a sentir el peso en toda la planta del pie, es súper importante ese contacto de los pies con el suelo, por eso prefiero incluso que lo hagáis sin calcetines, ¿vale? Porque es muy importante ese contacto con el suelo para tener esa percepción de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, colocamos la pelotita apoyada en la pierna con el brazo estirado. Recuerda, tus rodillas tienen que estar desbloqueadas, tus hombros tienen que estar bien encajados y tu columna creciendo a la vertical. Al inhalar, recuerda que vamos a coger aire por la nariz y las costillas se van a expandir lateralmente para dejar que el aire entre, no hincho la tripa a tope, sino intento pensar más en mis costillas, aunque la respiración va a ser tridimensional, va a llegar a algo de aire al abdomen y algo de aire al esternón, pero sobre todo piensa en tus costillas, ¿sí? Y al exhalar vas a dejar que el aire salga por la boca, cerrando bien las costillas al centro y abajo, ¿vale? Al inhalar, las costillas se abren como si fuera un acordeón, ¿sí? Y al exhalar las costillas se cierran al centro y abajo y profundizas tu abdominal. Quiero que coloques la otra mano detrás de la cabeza, ¿vale? La cabeza es la que empuja la mano y no al contrario, ¿vale? No estés aquí delante, ¿vale? Cada vez empuja la mano, ¿vale? Con una crece, centro bien activo, tomo aire, con el hombro bien encajado, mucho peso en esos pies y siempre creando espacio en el costado, exhalando, me voy deslizando por la pelotita, busca esa sensación de que el codo quiere ir al techo pero el hombro sigue lejos de la oreja y al inhalar creces de nuevo a la vertical, exhalo y cojo aire y crezco arriba, muy bien, venga, exhalo, el hombro encajado que no se vaya hacia adelante, inhala y alarga tu columna, exhala, profundiza abdominal, inhala y crezco, venga, cuatro más, creando espacio en el costado, no te hundas en tus costillas, exhalo, inhalando vuelvo a crecer, escápulas, bajan hacia el sacro, pelvis neutra, tira un poquito del pubis hacia el ombligo y te quedas y desde aquí aprieto, exhalando, uno, inhalo, relajo y aprieta la pelota contra ti, mirada al frente, cabeza empuja un poquito a la mano, venga y exhalo, presiono, cuatro más, sigue abriendo ese costadito, sigue creciendo desde ese codo hacia el techo, manteniendo el hombro encajado, una vez más y vuelvo arriba y cambiamos de lado, venga, rodillas desbloqueadas, conectamos nuestro centro y nadando, la cabeza empuja un poquito a la mano y exhalo, deslizándome sobre la pelota, manteniendo los hombros bien encajados, vale, no quiero que hagas así con la pelota, simplemente deslízate y crezco arriba y ese codo que no se me cierra aquí, pero tampoco lo tengo exageradamente abierto, algo abierto pero algo natural, venga y sin hundirme mis costillas, exhalo, profundo mi abdomen, codo quiere tocar el techo y ahora coronilla, crece al techo, sí, exhalo, pelvis estable, que no se rote, escondo un poquito el sacro, manteniendo la activación abdominal, venga, una vez más y nada, crece y esta vez te quedas con los hombros encajados, la mirada al frente de la cabeza, empuja un poquito a la mano y exhalo, presiono uno, y exhalo, presiono dos y hombro encajado tres y exhalo, venga, un poquito más, nos quedan tres más, controla ese hombro que no se adelante y última vez, genial, volvemos hacia arriba y vamos a seguir trabajando ahora un poquito en equilibrio, ¿vale? para que trabajen nuestros glúteos estabilizando, buscamos ejercicios funcionales, ¿vale? que nos den una eficiencia motriz, ¿vale? que mejoren nuestra mecánica, en nuestro día a día, para movernos bien, de manera óptima, que no nos duele la espalda, ¿sí? bien, mirad, vamos a dejar apoyado todo el tiempo el pie izquierdo, entonces tienes que sentir peso en todo ese pie izquierdo, los deditos, parte interna del talón, parte externa del talón, metartás, o sea, ese pie está activo en el suelo, ¿vale? no está sin más, coronilla creciendo, evito torcerme a los lados, ¿vale? y desde aquí con los hombros encajados, sin hundirme atrás, siempre peso los deditos de los pies, toma aire y conecta y exhalando, elevo la pierna, solamente apoyas los deditos del pie derecho, ¿vale? exhalando, elevo la pierna, elevo brazos al frente, y aprieto un poquito la pelota si quiero, ¿eh? evito torcerme hacia la pierna de apoyo, sigo pensando en crecer a la vertical, venga y exhala, cadera, rodilla, tobillo en la misma línea, conecta con tu respiración, mantén la activación de tu musculatura profunda, mantengo la activación abdominal, inhalo, venga, exhalo, inhalo, y dos más, echa el aire, cojo aire, y última vez te vas a quedar ahí arriba, ¿vale? y desde aquí voy a ir estirando la pierna atrás y tendré que inclinar el tronco delante para no perder la estabilidad lumbar, ¿vale? mantengo mi alineación, me voy un poquito más adelante para no darme por la silla, ¿vale? ahí, y al inhalar, vuelves a la posición inicial, flexiona la pierna y crece desde la coronilla hacia el techo, exhala, la pierna se estira, tronco se inclina y pinto una línea, tronco con pierna, y vuelvo inhalando, no hace falta que apretes la pelota, ¿eh? lo que tú quieras, si quieres apretar las pelotas, pero los hombros bien encajados, venga y crece arriba cogiendo aire, exhalo profundo, profundo el abdomen, inhalo y crezco la vertical, muy bien equipo, exhalo, inhalo, alargo, coronilla al techo, al techo, al techo y dos más, mantengo la alineación cadera, rodilla, tobillo, hombros encajados, estabilidad lumopélica, la pelis no se rota, la lumbar no cambia, su curva no aumenta, ¿sí? muy bien, cambiamos de pierna, venga, vámonos, hombros encajados, recuerda la primera parte, solamente exhalando, apoya solamente los deditos del pie izquierdo, mucho peso en ese pie derecho, los deditos de los pies también están activos, inhalo para prepararme y exhalo, elevo patita, elevo brazos, la pelota frente al pecho, apoyo solo los deditos, venga y exhalo, o si quieres lo haces sin apoyar, ¿vale? la rodilla sube en línea con la cadera, la lumbar está estable, no se flexiona, ni me caigo atrás por elevar la pierna en los brazos, venga, exhalo, creciendo a la vertical, no te tuerzas hacia la pierna de apoyo, alarga coronilla el techo, muy bien chicos, venga y exhalo arriba, y dos más, que bien, que bien, conectando bien ese abdominal, no lo sueltes, me quedo, inhalo, me preparo y exhalo, voy estirando la pierna atrás, sentiendo el tronco delante, para que la lumbar no pierda su neutralidad, venga, exhala, alarga, busca un poquito el contraste con onilla y pie, y vuelvo creciendo a la vertical, exhalo, inhala y crece, crece, crece al techo, muy bien, y exhala, inhalo, alargo mi columna, venga y dos más, inhalo y crezco, cadera, rodilla, tobillo, la misma línea, eh, pelvis, mira al frente, columna, columna alineada, vale, muy bien equipo, seguimos un poquito más, nos colocamos la pelotita entre los tobillos, vale, entonces, esto va a favorecer, o te va a ayudar, a que los tobillos no se vayan hacia afuera, vale, que si yo no estoy insistiendo, peso en el dedito gordo del pie, vale, porque de esta manera, vamos a controlar un poquito más, la alineación de nuestros tobillos, bien, vale, revisamos nuestra pelvis neutra, nuestra columna larga, clavículas largas, hombros encajados, toma aire para conectar tu centro, y exhalo, elevo talones, elevo brazos, a V media, ligeramente por debajo de los hombros, venga y exhalo, subo, y cuanto más suba, más difícil, porque tengo menos superficie de apoyo, con lo cual, me va a crear más inestabilidad, así que tú decides hasta donde subes, apretando un poquito la pelota, exhalo, subo, inhalo, bajo, muy bien, hombros encajados, columna larga, recuerda, al exhalar las costillas se cierran, al inhalar las costillas se abren, exhalo, y espalda neutra, no modifiques la curva limbar, ni la cervical, siempre, imaginando que me han atravesado con un palo desde la coronilla toda mi columna, una, dos más, van entrando en calor un poquito sus gemelos, y quédate arriba, vale, estabilízate, una mano va al abdomen y la otra a la lumbar, no es una sentadilla, no quiero que lleves el culete atrás, quiero que manteniendo la alineación de las rodillas con el segundo dedito del pie, tirando un poquito de pubis hacia el ombligo, flexiones las rodillas con los talones en el y hasta donde puedas mantener tu neutralidad en la columna, venga, y sin que me dolan las rodillas, y los talones no se me caen, sigue pensando en crecer desde la coronilla hacia el techo, aplica un poquito la pelota y no pierdas la alineación de tus rodillas, venga, un poquito más, nos quedan cuatro, arriba esos talones, calentitos esos gemelos, lo sé, y tres, y arriba, y dos, y arriba, y última vez, genial equipo, muy bien, mirad, vamos a dejar a la pelotita en el suelo, típico error que se comete al hacer este ejercicio así, es que no distribuimos el peso en las dos piernas, con lo cual trabaja solo la que está en el suelo, cuando yo quiero que no te es más trabajo en la que está sobre la pelota, ¿vale? Eso es porque no dejas peso en la pierna que está en la pelota, así que concéntrate en peso, peso en las dos piernas, bien, pies al ancho de las caderas, ¿veis? Si dejáis peso en la pelota se me va a matar a todos los lados, entonces, creamos esa inestabilidad que es muy interesante para activar más nuestro sistema nervioso, ¿vale? Bien, coge ahí y te conecta bien tu centro, recuerda, las rodillas alineadas, y ahora sí voy a hacer una sentadilla en la que voy a imaginar que me quiero sentar en un banco muy bajo, ¿vale? Pero, ojo, no me bajéis el tronco hasta el suelo, ¿vale? El tronco se incrina un poquito para no perder la neutralidad de la columna lumbar, pero no hagáis esto, ¿vale? Prefiero que la rodilla supere un poquito la altura de los deditos del pie, siempre que no tengas las rodillas fastidiadísimas, si tengo las rodillas y echas polvo, pues tendré que bajar menos o tendré que hacer otra cosa, ¿vale? Inhalo, conecto, bien, y exhalo, rodillas alineadas, espalda neutra, lo que te decía, no me lleves el esterón al suelo, inclino solamente un poquito, y arriba y nada, venga, y exhalo, bajo, y peso también en la pierna que está sobre el balón, y arriba, venga, y exhalo, y arriba, genial, exhalo, y arriba, venga, profundo tu abdominal, sube, controla las dos espinas ilíacas y están en la misma línea, tienes que darle más peso a la caderita de la pierna que está sobre la pelota, y esa pierna siempre se va a quedar con una pequeña flexión, dos más, y te quedas abajo y rebotes, uno, dos, controla tu pelvis, ¿eh? Las dos espinas ilíacas alineadas, sigue respirando, conectando, seis, siete, ocho, nueve, diez, te quedas, y ahora levanta el talón del suelo, uno, exhalo, dos, espalda neutra, pelvis neutra, y cuatro, hombros encajados, y cinco, arriba ese talón, seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez, fenomenal equipo, ¿cómo estáis? Bien, cambiamos de pierna, uy, vamos con la otra, bien, te recuerda, colocamos los pies paralelos, al ancho de las caderas, peso en esta caderita, porque es para lo que la está aquí, peso en la cadera, la pierna se flexiona, ¿bien? Rodilla alineada, y apoyas el arco plantar, ¿eh? No estés apoyando solo el talón, ¿vale? Uh, que me voy, tomo aire, conecto centro, y exhalo, atrás y abajo, peso también en la pierna, que está sobre la pelota, de hecho, quiero que notes más trabajo en esa pierna, ¿eh? Rodillas con el segundo dedito del pie para proteger la articulación, y alineo la cervical, no te olvides del cuello, no te quedes mirando al frente, si inclinó el tronco, inclinó la cervical, venga, y los hombros encajados, venga, ¿eh? Mantén un poquito abajo, no tengas prisa por subir, dos más, qué bien, qué bien equipo, nos quedamos, venga, y los pequeñitos, uno, dos, pelvis neutra, cuatro, espalda neutra, seis, siete, conecta, ¿eh? Nueve, diez, stop, y sube el talón, exhalando, uno, peso en el dedito gordo, dos, tres, y exhalo, cuatro, alíñame bien las rodillas, ¿eh? Venga, últimas, cuatro más, chicos, alinea tu cervical centro activo, tres, dos, uno, ¡shuuu! Buen trabajo, muy bien, venga, y ahora para bajar un poquito, vamos a trabajar la movilidad, ¿vale? Movilidad dorsal, estabilidad limopélvica, si tenéis a mano una, una zapatilla, por ejemplo, os la ponéis, o una botella de agua, os la ponéis en la zona lumbar para aseguraros de que realmente estáis manteniendo esa estabilidad limopélvica, ¿vale? Bien, si no tengo pelota, lo hago sin pelota, ¿vale? Entonces, vamos a estirar todos la pierna derecha, apoyamos los deditos del pie derecho, apoyo la mano derecha debajo del hombro, esa mano derecha va a estar todo el rato rechazando el suelo, empujando el suelo para estabilizar bien la cintura escapular, la rodilla izquierda está justo debajo de la cadera, barbilla, línea con el pecho, tomo aire y exhalo, busco la rotación un dorso cervical, empujando bien con esa mano al suelo para no hundirme, venga, exhala, inhalo y vuelvo, y exhalo, y vuelve cogiendo aire, muy bien, echo el aire, inhala, vuelve, y piensa en girar el pecho, el esternón, ¿ves? Enseña el esternón al costado y la barbilla, línea, y la pelvis y la lumbar están estables, una vez más, y vuelvo, cambio, venga, coge aire, conecta tu centro y exhalo, no dejéis la tripilla suelta, activarme esa abdominal, venga, hombros lejos de orejas, estabilidad escapular, que no se me caiga el cuello, ánimo, equipo, que vamos muy bien, venga, exhala, inhalo, vuelvo, exhalo, inhalo, vuelvo, y dos más, inhalo, y exhala, la dorsal, genial, me pongo de rodillas, ¿vale? Trabajamos la bizarra, trabajamos los cuárbiceps, la lumbar no tiene que molestar absolutamente nada, ¿vale? O sea, que si te molesta la lumbar, es imposible que estés haciendo esto. Entonces, ¿qué tengo que pensar para poder mantener la estabilidad? Bien, pues, tengo que pensar en esconder el sacro y en bajar las costillas al exhalar, porque por mucho que escondo el sacro, si escondo, si escondo, si escondo, y me sigo escondiendo, mira lo que pasa, ¿vale? Enlazo la lumbar, y ahí, mal, error, mal hecho, y además me voy a hacer daño. Quiero que tu cuerpo sea una tabla, ¿vale? Entonces, a la vez que escondes el sacro, bajas las costillas y te vas a ir en bloque hacia atrás, ¿vale? No voy a dejar caer la cabeza atrás, la mirada va a ir a la pelota, y los hombros también van a estar bien encajaditos atrás con las clavículas largas. Inhalo para conectar rodillas al ancho de las caderas, si te ponen las rodillas algo más pequeñito y si te siguen molestando, no lo hagas, ¿vale? Conecto mi centro, y desde aquí, exhalando, escondo el sacro, bajo las costillas y me voy en bloque, aprietas si quieres un poquito la pelota y vuelves tomando aire, exhala, mira la pelota, hombros encajados, ¿vale? Y cuando voy hacia atrás, piensa en tirar un poquito del pubis hacia el ombligo, en bajar las costillas, y voy en bloque, vuelvo en bloque, y se nota ese cuadríceps un montón, exhala, aprieta un poquito, controlando sus hombros que no se eleven y se vayan hacia adelante, exhala, mirada la pelota, no dejes caer la cabeza atrás, ¿eh? Cuida ese cuello, venga, dos más, inhalo, vuelvo, y última vez, muy bien equipo, pues desde aquí ahora nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Vamos a colocar la pelotita entre las rodillas, ¿bien? Vale, pies al ancho de las caderas, buscamos los puntos de contacto con la colchoneta, punto occipital en la cabeza, el punto más saliente, escápulas, homoplatos, paletillas, sacro con mi curva lumbar, con mi curva cervical, neutra, no me exageres la curva, ¿vale? Y peso en las plantitas de los pies, ¿vale? Desde aquí, inhalando, quiero que conectes bien tu centro, ¿vale? Y al exhalar voy a hacer una pequeña retroversión, no quiero que aplastes a tope la espalda contra la colchoneta, como os decía antes, trabajamos en rangos de movimientos saludables, la escala sobre el 10 me muevo en un 3 y en un 4, o sea que es muy pequeñita, retroversión, activo bien glúteo y subo, ¿subo hasta dónde? Que el peso no pase de los hombros, la base de las escápulas está apoyada y estoy pintando una línea, hombro, cadera, rodilla, rodillas largas a la pared de enfrente, ¿vale? Glúteo súper activo, toma aire arriba y exhalo, bajo articulando una por una, ojo esos hombros que no se vayan hacia adelante, si quieres puedes hacerlo con las manos detrás de la cabeza, ya veréis, probarlo, toma aire y conecto, exhalo a esa pequeña retro y subo, subo, subo y arriba mis costillas no sobresalen, ¿por qué si sobresalen las costillas? Mirad mi lumbar, a tomar viento, neutro chicos, tiramos del cubis un poquito hacia arriba, bajamos las costillas como lo has hecho en el ejercicio anterior, tomo aire arriba y exhalo, hundo el esternón y voy articulando, y al tener los brazos en esta posición es mucho más complicado que los hombros que te adelanten y además si te estiras se te abre toda esa cadena anterior y es una gozada, venga, inhalo, conecto y exhalo, bascula, aprieta bien ese glúteo y alarga tus rodillas, coge aire y exhalo, voy articulando, una por una, me quedan dos más, inhalo, conecto, exhalo, bascula, aprieta el culete y subo, 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 alargo mis rodillas, imagínate esa línea, hombro, cadera, rodilla y exhala para articular, hombros se quedan atrás, muy bien y una vez más, subo, subo, subo y me quedo, puedes quedarte con los brazos ahí si quieres o los puedes volver a colocar a los lados, pero ojo que los hombros no se vayan hacia adelante, puedes estar con las palmas hacia arriba, vale, mirad, desde aquí, vale, sin que las costillas se resalgan, alargando las rodillas, que el peso no pase de los hombros, quiero que al inhalar, bajes en bloque, lumbar y pelvis y al exhalar, cuando vuelves arriba, aprietas la pelota, inhalo, relaja un poquito y exhala, arriba, estabilidad un poco pélvica, en bloque, no articules nada, venga, ahí arriba, apretando, cuando subo, aprieta la pelota, venga y subo, un poquito más, venga esos glúteos aductores, súper interesantes de trabajo, abajo, venga, extensores de cadera, el glúteo, importantísimo, para que mi lumbar no la tenga machacada, venga y dos más, empuja un poquito con los brazos al suelo, te quedas arriba y aprietas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhalando, 8, baja las costillas, sube el pubis, vale, artículo para bajar, muy bueno, vale, siguiente, embarazadas, vale, si hay embarazadas o gente que le molesta la espalda, lo hace con las piernas en el suelo, vale, se coloca la pelotita en las piernas, vale, levanta los talones, lo hace en puntillas y lo hace desde aquí, al exhalar, aprietas la pelota, a la vez que aliñas brazos con orejas, vale, los demás, subimos las piernas a table top, rodillas en línea con caderas y con tobillos, mantengo mi espalda neutra, vale, que me entren dos deditos, y eso no cambia, el abdomen no se puede abombar, tira bien, hombros lejos de orejas, brazos en nube media, un poquito más separados que lo han hecho en los hombros y por debajo de los hombros, esos pies que no se eleven, ni se me caigan los talones al culo, ahí, como si fuese una mesa en la que tienes un plato de sopa, tomo aire, conecto y exhalando, aprieto la pelota y los brazos se alinean con mis orejas, me veo los brazos por el rabillo del ojo, no te vayas más atrás y alineada, relajo, dejo de apretar la pelota un poquito y los brazos vuelven al techo, exhalo, distancia, oreja y hombro larga, aprieta esa pelota y vuelves cogiendo aire, genial, exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, venga y exhala, mantén un poquito, por supuesto cuando los brazos suben las costillas, bajan, porque qué va a pasar si suben las costillas, la lumbar sí que desciende y no queremos, tenemos que tener apoyadas las costillas por la parte posterior, en la colchoneta, dos más, exhalo, y se nota, se nota la activación, parece una tontería, bien, embarazadas o gente que está con la lumbar un poquito, lo hace de puntillas aquí, peso en las escápulas y en bloque, lumbar y pelvis, vale en bloque, no pienses en llevarte las piernas, pies en elevar la cadera, vale, y por supuesto se va a elevar también el pie, las dos rodillas alineadas y la lumbar neutra, y la escápula bien anclada, que no se me levante la escápula, vuelves al centro y cambias, vale, cómo lo hacemos los demás, con los pies en el aire, exactamente igual, en bloque, lumbar y pelvis, escápula que no se me levante el hombro, vale, y vuelves, venga y en bloque, me voy al otro lado apretando un peli la pelota, venga va, escápulas ahí bien ancladas, menos es más, controlo, venga y en bloque, lumbar y pelvis, las rodillas siguen alineadas, no se puede adelantar una rodilla, respecto de la otra, exhalo, y vuelve inhalando, que bien, que bien, exhala, profundiza abdominal, costillas bajan, inhalo, vuelvo y exhalo, inhalo, vuelvo, venga, ánimo equipo, nos quedan dos más a cada lado, exhalo, y nada, venga, en bloque, piensan elevar la cadera, no las piernas, exhalo, y me estoy haciendo un masaje en el culete de paso, en los piramidales, me quedo, pelotita detrás de la rodilla, ¿qué hacen los que están con las piernas abajo? Solamente suben la pierna que tiene la pelota a la otra, con el caloncito elevado ahí en puntilla, ¿vale? Mano va a ir, o sea, si por ejemplo colocas la pelota detrás de la rodilla derecha, la mano derecha, ¿vale? va a ir a la pierna contraria, que está en el delito, o está aquí abajo en puntillas, tú eliges, ¿vale? Espalda dentro del tiempo, mano empuja a pierna, pierna se opone, creo una activación por la oposición, y al mismo tiempo pinto un arco desde mi cadera, y vuelvo inhalando, y exhalo, presiono, y el hombro sigue encajado, ¿eh? Y el abdomen no se abomba, exhalas y vacías el abdominal, venga equipo, muy bien, cinco más, he hecho el aire, y vuelvo, y he hecho el aire, y vuelvo, y me quedan tres, ¡jolín! ¡Cómo se nota el trabajo, eh! ¡Decore! ¡Qué pasada! Y última vez, cambio la pelota a la otra, pierna, mano a pierna contraria, posición, toma aire para prepararte, reconecta y exhalo, venga y exhala, y exhala, que bien, que bien, venga y empuja, ¿eh? Presiona fuerte, venga esa activación que se nota, y el oblicuo que se pone ahí súper activo, dos, últimas cuatro, venga, venga, y dos más, última vez, genial, bajo una pierna, bajo la otra, y ahora, mirad, nos vamos a tumbar de lado, gente que le suele molestar el cuello, podéis poneros un cojincito debajo de la cabeza, ¿vale? Entonces, las piernas están estiradas, sobre la pelota, ¿vale? Recordar siempre, 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 pelvis mira al frente, escondo un poquito el saco, tiro un poquito del pubis hacia la parte de enfrente para evitar que mi lumbar se hiperestienda, y activo oblicuo, tengo que mantener siempre aquí un huequito en mi costado, esta mano prefiero que la tengas en la zona lumbar o pegada al cuerpo, porque cuando estoy aquí, suelo hacer demasiada fuerza, el hombro se me carga, y además, tiendes a llevarte el hombro hacia adelante, ¿vale? Pero si ves que no puedes, que te estás yendo mogollón todo el rato y que no controlas el movimiento, te dejo, pero un poquito, solo los deditos de las manos, estés aquí haciendo un montón de fuerza, ¿vale? Mantengo siempre esto activo, si esto se hunde, estoy perdiendo la alineación, ¿vale? Entonces, no es subir mucho, sino es subir sin perder de aquí, porque lo que gano subiendo mucho, lo pierdo de aquí, o sea, que no sirve de nada, ¿vale? Déjame los pies relajados, ¿vale? Que el pie esté relajadito, que los deditos caigan hacia el suelo, recuerda, si estoy incómoda, puedo flexionar el codo o ponerme un cojincito, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, alarme el talle, mantengo ese huequito, conecto mi centro y exhalo, subo, inhalo, bajo, venga y exhalo, subo, inhalo bajo, sin perder ese hueco en el costado, ¿vale? Si no, es posible que esté subiendo demasiado, no hay que subir demasiado, porque si no, además también estamos creando mucha tensión en el tensor de la fascia lata, y eso no nos interesa, ¿eh? Por eso relajo los deditos del pie, que caigan hacia el suelo, venga, equipo, un poquito más, y me quedan tres, larga esa cadera, y última vez, genial, abre esa agilidad, sin moverte, coge la pelotita entre los tobillos, ¿vale? Ahora sí que quiero que los deditos estén muy largos, y vamos a buscar el contraste, coronilla, va en un sentido, y los pies se alargan en el sentido contrario, sin perder aquí, y sin pensar en subir, pensando en crecer, exhalo, subo un poquito, y alargo, alarga, alarga las caderas, que se liberan los flexores, y bajo, venga, y exhalo, subo, pero sin perder ese huequito del costado, aleja ahí, ¿eh? Aleja las costillas de la colchoneta, alarga bien tu talle, relaja ese cuello, venga, un poquito más, qué bien, qué bien, venga, siga un poquito más, cuatro, te quedan cuatro, alargo, busca el contraste, uy, que me voy por la coronilla, eso es, venga, y tres, y dos, última vez, mantén el espacio, genial, quédate con la pelota ahí, ¿vale? Flexiona las piernas, llevando los talones hacia atrás, o sea que las rodillas siguen donde estaban, ¿sí? Y desde aquí me voy a apoyar sobre el antebrazo, tienes dos opciones, puedo hacerlo con la cadera apoyada, o con la cadera elevada, lo que no quieres es que estés aquí, ¿vale? En el modo playa, rechazo con el antebrazo al mat, cierro costillas, tiro de esta cadera hacia arriba, y lo puedes hacer aquí, o lo puedes hacer aquí, tiro un poquito del pubis hacia adelante, la cabeza alineada, hombros encajados, y los pies se quedan juntos y exhalando, se paró rodillas, y nada, lo cierro, venga, exhalo, se paró rodillas, y nada, lo cierro, qué bien, qué bien, exhalo, anu, aquí, porque vamos muy bien, rechazo con el antebrazo, ¿eh? Venga, y exhalo, un poquito más, recuerda que puedes hacerlo con la cadera apoyada, si se te carga el hombro, ¿eh? Una vez más, muy bien, vale, sigues en la misma posición, ¿lo ves? Bien, ahora vas a coger la pelota con la mano, gente que le molesta a la muñeca, lo puede hacer sobre el antebrazo, pero recomiendo que os cojáis algo que os eleve un poquito ese brazo, para que estéis más cómodos, aunque lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Mira, la pierna que tienes arriba la vas a cruzar aquí por delante, un poquito, ¿eh? Entonces, varias opciones, puedo hacerlo sobre el antebrazo, un poquito más incómodo, o sobre la mano, bien, desde aquí la idea es otra vez cerrar las costillas, los hombros encajados, y tengo una cuerda aquí en la cadera de la que me tiran hacia arriba, puedo hacerlo quedándome en mi rodilla apriada, ¿vale? Puedo hacerlo ahí, y vuelvo, puedo hacerlo ahí, y vuelvo, puedo hacerlo aquí, y vuelvo, ¿sí? Y puedo hacerlo estirando las piernas, y volviendo, apoyando o sin apoyar, ¿vale? Venga, vámonos, uno, y vuelves cogiendo aire, hombros encajados, dos, dos, aleja tus costillas del suelo, tres, eso es, acuérdate de esa cuerda que tienes en la cadera, y la regla de la que te tiran hacia el techo, hombros encajados, venga, que vamos muy bien, cuatro más, tú eliges, ¿eh? Te he dado bastantes opciones para adaptarlo a tus características, necesidades, venga, y una más, genial, genial, buen trabajo, hacemos toda la seguida al otro lado, primero nos pumbábamos, ¿os acordáis? Piernas se estiran encima de la pelota, pies relajados, ¿vale? Los deditos del pie de arriba van a caer hacia el suelo, ¿vale? Recuerda, si necesitas el cojín en la cabeza, te lo pones, activo, oblicuo, caminito de hormigas en mi costado, pelis, mira al frente, toma aire, cierro prema y ir ahí, exhalo, subo, inhalo, bajo, y esta manita si la puedes tener aquí, prefiero, venga, si activas bien aquí, no tienes por qué perder tanto la estabilidad, ¿eh? No subas demasiado, recuerda, no subo mucho para no sacrificar esto, no vale lo que gano de aquí y perder lo de aquí no tiene sentido, ¿vale? Hacemos las cosas bien, menos es más, mejor es mejor, venga, arriba, y dos más, el pie relajado, cae hacia el suelo, venga, esa agilidad, coge la pelotita entre los tobillos, y ahora, más que subir, pienso en alargar, busco el contraste con la coronilla, sin perder esa activación, ese caminito de hormigas en mi costado, venga y exhalo, arriba, venga y arriba, venga y arriba, venga y mantengo y crece, alarga tus piernas, busca el contraste con la coronilla, y exhalo, y el cuello relajado que os conozco, los hombros atrás, los dos huesitos de la peli siguen mirando hacia adelante, te quedan tres, te quedan dos, cierro las costillas exhalando, vale, bien, desde aquí las rodillas se quedan donde están, son las que las doblas llevando los cabrones al culo, y tú eliges si quieres levantar la cadera o no, rechazo con el antebrazo, cierro costillas, y yo voy a subir la cadera, los pies se quedan juntos, exhalo, abro, tiro un poquito del puís delante, dos, saco escondido, tres, y cuatro, y cinco, muy bien, muy bien, venga, exhalo, al abrir, inhalo, cerrar, que no se me caiga la pelota, una más, genial, ya, la pierna de arriba se flexiona apoyando la planta del pie delante, puedes hacerlo antebrazo, puedes hacerlo quedándote con la rodilla apoyada, recuerda, tú eliges la opción, que mejor te venga, menos es más, prefiero que lo hagas sencillito y bien, sin haceros daño, pelvis mira el frente, espalda dentro, inhalo, conecto mi centro, y exhalo, me voy, uno, puedes apoyar la rodilla o no, dos, lo que tú quieras, hombros encajados, y cierra las costillas, venga ahí, y venga un poquito más, nos quedan dos, y última vez, muy bien equipo, vale, si hay alguna embarazada haciendo la clase, lógicamente no va a poder hacer la boca abajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? o si a alguien le duele la lumbar haciendo este ejercicio, que no tiene por qué molestar, si duele la lumbar es porque no estamos activando correctamente, y estamos seguramente haciendo rancos de movimiento, tan grandes, que realmente en vez de hacer una extensión dorsal, estáis haciendo una hiper extensión lumbar, y por eso os duele, lógicamente, bien, mirad, es exactamente lo mismo, vale, me apoyo en la pared, y coloco la pelotita, coloco la pelotita, en el esternón, en el pecho, vale, los brazos estiran a los lados del cuerpo, con el pulgar hacia atrás, vale, favor de rotación externa, y aquí, rodillas desbloqueadas, y siempre escondiendo un poquito el sacro, para evitar esta posición, vale, siempre escondo el sacro, pero no aquí, sino para mantener el dentro, como es una extensión dorsal, únicamente, el movimiento, uy, el movimiento va a ser muy pequeño, vale, entonces, pulgares hacia atrás, conectamos nuestro centro, y al inhalar, voy a deslizar mis escápulas, hacia el sacro, abro el pecho, con lo cual, la pelota se eleva un poquito, igual que la cabeza, se eleva un poquito, no dejo caer la cabeza atrás, sino que la cabeza va alineada, con la dorsal, mira donde se junta, justo, justo ahí, al final de la pared, y vuelves otra vez exhalando, entonces, como el movimiento es muy chiquitín, simplemente se va a elevar un poquito la pelota, se va a elevar un poquito la mirada, pero controla, que no se te va a dar un barallo, vale, ese va a ser el primero, en el suelo lo vamos a hacer exactamente igual, segundo, pies al ancho de las caderas, los que estáis de pie, lo tenéis que hacer inclinando un poquito el tronco, vale, entonces, el ejercicio, consiste en, una extensión de cadera, a la vez que el brazo contrario presiona la pelota, es decir, inhalo, conecto centro, presiona la pelota, y la pierna contraria se eleva, y vuelves, y hombro lejos de oreja, el tronco está un poquito inclinado, claro, tener cuidado que no se ocurre esto, vale, esconder el sacro, el tronco lo suficientemente inclinado, para mantener ese neutro, y en el último ejercicio, luego tendréis que hacer el cuadro, pedía las embarazadas, que luego os lo explico, vale, entonces, vamos a hacer estos dos primeros, colocamos ahí, la pelotita que no me haga daño, en el pecho, colocamos las palmas hacia abajo, muy importante, porque si las coloco hacia arriba, se produce ahí un armazo interno en el hombro, y está bastante comprimida la articulación ahí, vale, entonces, palmas hacia abajo, piernas al ancho de las caderas, empeines activos, presionando al mat, inhalo, deslizo escápulas, brazos se alargan, se despegan un poquito, y despego un pelín el pecho, haciendo esa extensión dorsal, y creciendo desde la coronilla, la cabeza no hace esto, se adelanta un poquito en el suelo, y vuelves, inhalo, deslizo escápulas, brazos se estiran atrás, despegándose un poquito, y crezco desde mi coronilla, y vuelvo, venga, inhala, abre la parrilla costal, no sueltes el abdomen, mantén la activación, inhalo, presiona un poquito con el pubis al mar, para no generar tensión lumbar, tres más chicos, venga va, deslizo escápulas, coronilla crece, y vuelvo, y dos, brazos largos, se despegan, coronilla crece, a la diagonal, y última vez, me ayuda bastante, eh, la pelota, genial, segundo ejercicio, apoya el talón de la mano, en la pelota, el otro brazo, también está bien, pero los brazos están en V alta, más separados que el ancho de los hombros, no estéis aquí, vale, hay mucha presión ahí, aquí, separa un poquito más, el brazo que no tiene pelota, esa mano, lo que apoyamos es el borde externo solo, no es que es hacia abajo, sino borde externo, bien, entonces hemos dicho que brazo, pierna contraria, la nariz está al ras de la concholeta, sin apoyarse, vale, presiono suavemente con el pubis, inhalo, conecto, y al exhalar, a la vez que presiones la pelota, contra el suelo, contra la pared, la pierna contraria se eleva, pero se eleva desde el glúteo, quiero que antes que le veis la pierna, estéis sintiendo como el culete se activa, vale, mirad, exhalando, aprieto culete, y elevo, y a la vez presiono la pelota contra el suelo, mantengo un poquito y vuelvo, no tenéis que notar, excesiva carga, tensión en el isquiotirial, sino en el glúteo, si lo que más notáis es el isquiotirial, o la lugar es porque el glúteo está himbido, vale, tendríamos que trabajarlo ahí, de manera, más específica, más analítica, despiesa en apretar el culo, puedes ponerte la mano si quieres, venga, y ahí, y vuelvo, venga, y presiona solamente con el pubis, tiene que haber un espacio entre el abdomen y la colchoneta, exhala, aleja un poquito más ese abdomen de la colchoneta, hombro encajado, venga, y exhalo, apretando mucho ese culete, antes de elevar la pierna, y la idea de la pierna es crecer, siente la contradilección con la coronilla, la coronilla, larga la pared en frente, y el pie largo la pared de atrás, venga, y una vez más, desde el glúteo, chicos, la otra pierna también está activa, presionando al mando, cambio de lado, venga, inhala, conecta, presiona con el pubis, y exhalando, aprieta el culete, y subo, creciendo, no es subir por subir, no es subir a la venga, porque entonces la lumbar se me va, la peli se me va, y no sirve, menos es más, sé que soy muy pesada, pero es lo que hay, venga, exhalo, presiono con el pubis un poquitín, hombros encajados, nariz al ras de la colchoneta, la coronilla crece, y la pierna crece en el sentido contrario, venga, y exhalo, vale, el pulgar de la otra mano está hacia el techo, inhalo, vuelvo, venga, y exhalo, venga, equipo, que ya lo tenemos, además hoy tenemos final feliz, que bien, que bien, os lo estáis ganando, venga, va, activo glúteo, empujo a la pelota, presiono contra el suelo, últimas, activa, muy bien glúteo, no me pierdas la activación abdominal, y última vez, genial, vale, embarazadas, en cuadrupedia, lo que vamos a hacer es, desde aquí, hombros encajados, con las manos empujas al suelo, estiras una pierna en el aire, y vuelves, antes que lo hemos hecho estirando por el suelo, pues ahora, en el aire, vale, en línea con el tronco, buscando la contradirección, coronilla a pie, vale, que la pelvis no se rote, la espalda, la lengua, los demás, pelotita, en tobillos, una mano encima del otro, y la frente encima, desliza, escaplas, relaja el cuello, vale, y conecta tu centro, y como antes, tira un poquito del pubis, o presiona un poquito con el pubis, la colchoneta, suavemente, y desde aquí, igual que antes, es el glúteo el que manda, es una extensión de cadera, y el glúteo es el protagonista, vale, si no te lumbar, no te diste tibiales, porque el glúteo no se está activando, ponte las manos en el culo, intenta ahí, que la orden sea la correcta, vale, que el cerebro mande bien la orden, primero a los glúteos, para luego extender, si, bien, venga, hombros encajados, conecta tu centro, y exhalo, glúteo se activa, y eleva, apretando un poquitín, venga, y vuelvo hacia abajo, y mantengo ese hueco, entre la tono y la colchoneta, exhala, apretando un poquito la pelota, apretando la pelota, facilita también la activación del glúteo, ¿lo notáis? Venga, y echo el aire, y cojo, y echo el aire, venga equipo, deja que el aire salga por la boca al exhalar, inhalo abriendo parrilla costal, venga y exhalo, aprieta ese culete, antes de elevar, y recuerda que no es elevar mucho, es crecer atrás, buscando la contradirección con la coronilla, hombros encajados, exhalo, y vuelvo inhalando, venga, dos más, exhala, aprieta el culete, se nota, ¿eh? y te quedas arriba, presiona por el pubis y aprieto, uno, dos, tres, cuatro, exhalo, exhalo, ah, 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 dos, uno, vale, muy bien, y vamos con el último, antes de ese final feliz que os he prometido antes, vamos a colocar la pelotita entre las rodillas, ¿vale? embarazadas solo hacen la primera parte, ¿vale? la primera parte, la segunda, siguen haciendo la primera parte, y en la tercera, la hacen, pero con las rodillas apoyadas, ¿vale? bien, hombros encima de muñecas, caderas encima de rodillas, espalda, neutra, rechazo con las manos en suelo, imagina que, que, estás ayudando a alguien, que le ha dejado el coche tirado, y estás empujando al coche, esa sensación, ¿vale? para encajar bien los hombros y mantener una correcta estabilización escapular, no te molesten las muñecas, no te molestan los hombros, no te molestan el cuello, bien, claro, que no se me hunda ahí la cabeza, además, en cuanto empujas, es como que ya la cervical se alinea en su sitio, bien, hombros están justo encima de las muñecas, y las caderas encima de las rodillas, conectamos ahí bien nuestro centro abdominal, y, exhalando, a la vez que aprietas la pelota, levanta las rodillas dos centímetros, este lo hacemos todos, venga, va, exhalo, aprieto, y bajo, exhalo, aprieto, y bajo, muy bien, venga, rechaza con las manos el suelo, conecta bien esas escápulas, y las rodillas se levantan dos centímetros, no me levantéis el culo hacia arriba, prácticamente a ti que parece que no estás haciendo nada, venga, y echo el aire, aprieto, cojo aire, vuelvo dos más, echo el aire, aprieto, cojo aire, vuelvo, y esta vez me quedo, las embarazadas siguen con el anterior, los demás aquí apretamos, exhalando, aprieto, inhalo, relajo, y sigo con las rodillas en el aire, venga, aprieta, cuatro más, aprieto, rechazo con las manos el suelo, con una alineada, fuerte ese abdomen, aunque el abdomen ya va a estar activo, eso no me preocupa, solo por la posición ya se activa el core, si no te hundirías, mira, y tercero, embarazadas con rodillas apoyadas, los demás, me voy a ir hacia atrás sin flexionar la lumbar, sacando un poquito el culete, y vuelvo al sitio, y me llevo un poquito el culete hacia atrás, pero con la espalda neutra, hago un poquito como de anteversión, para evitar que se flexione la lumbar, venga, exhalo, inhalo, vuelvo, y me quedan tres, empuja con las manos al suelo, este de premio, dos, y última vez, uuuh, este era durito el último, eh, vale, os la habéis ganado, venga, nos vamos a jugar boca arriba, os habéis ganado el descanso, digo, eh, bien, hacemos un puentecito, para colocarnos la pelotita, debajo del sacro, me voy a ir un poquito más que atrás, porque si no, luego me pego, vale, bien, en el sacro, eh, no rellenando la lumbar, y vamos a trabajar un poquito la movilidad de la pelvis, vale, quiero que, acuérdate, rangos de movimientos saludables dentro de la zona neutra, vale, una cosa es la posición neutra, y luego está la zona neutra, entonces, vamos a hacer, flexo, extensión, lumbar, dentro, de esa zona neutra, o sea, que en la escala sobre el 10, quiero que te muevas en un 3, en un 4 como máximo, menos de la mitad, de tus posibilidades de movimiento, vale, entonces, desde aquí, coges aire para conectar, y al exhalar, tira del pubis, un poquito hacia ti, suavecito, y al inhalar, lo contrario, tiro del pubis, hacia el suelo, pero suavecito, no me hagas esto, aunque lo puedas hacer, no te vayas a la zona elástica, tú imagínate, que estoy con un coche, y tengo un muro al frente, tengo la opción de frenar, pegándome contra el muro, o tengo la opción de frenar, antes de pegarme contra el muro, pues tu cuerpo es igual, vale, porque hagas grandísimo rangos de movimiento, eso no quiere decir que sea bueno, al contrario, vale, venga, exhalo, inhalo, y esto tiene que ser oro puro, o sea, tiene que ser súper gustoso, si no lo es, estaré haciendo movimientos grandes, o la pelota es muy grande, o está muy hinchada, o no la tengo colocada en el sitio correcto, esto tiene que ser, bueno, o sea, una gozada, o sea, vamos, sensaciones súper buenas, vale, ahora, te quedas con el peso en el sac, vale, y lo que voy a hacer es, imagínate, que cojo y pongo un saco de arena imaginario, en la presta ilíaca izquierda, entonces, la pelvis se rota para allá, pero las piernas se quedan alineadas, donde lleves la pierna, vale, y vuelves otra vez al centro, y cambio al otro lado, y vuelvo otra vez, a dejar el peso en el saco, ¿sí? Saco de arena en una presta ilíaca, la pelvis se rota un poquito hacia ese lado, vuelvo a equilibrar en el centro, el peso en el saco, y cambia hacia el otro, ya veréis que gozada, cuando os quitéis la pelota, vais a tener una espalda nueva, ya veréis, ya veréis, ya me lo contaréis después, venga, y dejo caer, y vuelvo al centro, y al otro lado, vuelvo al centro, una más a cada lado, y vuelve, y exhalo, vale, te quedas en el centro, y ahora el peso está siempre en el saco, ahora lo que voy a hacer es, encoger y estirar un costado, y el otro, inclinando la pelvis, ¿vale? o sea, que los huesitos de la pelvis, si quieres colocarte las manos sobre los huesitos de la pelvis, y entonces la idea es, a la vez que una presta ilíaca sube la otra baja, y al inhalar, vuelves al centro, y exhalo, cambio, pero el peso siempre está en el sacro, es posible que notéis ahí tensiones, estamos liberando las tensiones, de la región lumbopélvica, de la zona lumbosacra, ¿sí? venga, pero si hay dolor, dolor, más chiquitina el rango de movimiento, ¿eh? el dolor es un mensaje de tu cuerpo, que te está avisando que algo no le está bien, venga, pero si está neutra, realmente, o sea, estoy en neutro, no estoy en retro, ni en anteversión, ni rotada, solamente inclino a un lado, inclino al otro, realmente para que estuviese en neutro, no podría estar inclinado tampoco, ¿vale? venga, dos más, una rodilla se adelanta respecto de la otra, esto te lo digo ahora, porque si no, lo que me estáis haciendo es por rato forzar las piernas, ahora sí que una rodilla se adelanta respecto de la otra, vale, te quedas, y ahora, te quedas en neutro, peso en el sacro, y quiero que juntes las piernas, entonces tengo que evitar, que me ocurra esto, ¿eh? Entonces, cuando abras las piernas, la pelvis va a querer irse un poquito hacia adelante, entonces tú tienes que hacer un poquito la resistencia, a lo contrario, ¿vale? Pero un poquito, no flexionar, no quiero esto, quiero que esto esté igual, entonces toma aire con esto y exhalo, dejo caer las piernas a los lados, me quedo ahí un poquito sin que ocurra esto, peso en el sacro, y vuelves, es decir, cuando abras las piernas, tira un poquito del pubis hacia el ombligo, solo un poquito, para activar el abdomen, y vuelves, jolín, qué gozada, por favor, peso en el sacro, mantén un poquito, y vuelvo, genial, venga, abro, mantén un poquito, y vuelvo, venga, tres más, dos, y última vez, os quedaríais aquí toda la mañana, ya lo sé, separen los pies al ancho de las caderas, ahora, evitando que se flexione la lumbar, que eso no ocurra, mantengo siempre igual, subo una pierna, te digo el top, al echar el aire, y alina el árbol des abajo, y cambio, y cojo, ahí, vuelvo hacia abajo, puedes poner las palmas hacia arriba, para favorecer la rotación externa en el hombro, incluso puedes hacer esto, y luego, ahora, girar solo las palmas, y los hombros ya se han quedado en su sitio, venga, un poquito más, cuatro más, peso en el sacro, mi espalda sigue en entra, y respiro, última vez, con control, venga, y estos son facilitos, y ahora, estos ejercicios que estamos haciendo por el sacro, los deberíais de hacer todos los días, sobre todo más, en este confinamiento, que estamos tanto tiempo sentados, siguiente, mirad, vamos a coger aire conectado, y al exhalar voy deslizando el pie por el suelo, enseño el talón, vale, la planta del pie, enseño la punta, y vuelves deslizando, cogiendo aire, he hecho el aire, deslizo, enseño la planta del pie, inhalo, enseño la punta, y vuelvo deslizando, estabilidad lumbopélvica, estoy liberando caderas, y estoy mejorando la circulación sanguínea, por mover ahí el tobillo, ¿sí? Venga, enseño el talón, enseño la punta, y vuelvo, enseño el talón, enseño la punta, y vuelvo, muy bien, enseño el talón, espalda hasta la neutra, vuelves, una más con cada pierna, talón, punta, vuelvo, deslizando, enseño el talón, y la punta, y stop, y ahora llegó el gran momento, de quitarse la pelotita, uff, ¿qué tal? ¿qué tal esa espalda? Como nueva, ¿verdad? Vale, colocamos la pelota debajo de la cabecita, ¿vale? Que no tengo pelota, pues el cojín, no pasa nada, ¿eh? Sigues con el cojín, bien, y desde aquí, deja, siente el peso de tu cabeza en la pelota, tu cuello está súper relajado, y desde aquí, lo único que quiero es, que dejes caer la cabeza a un lado, que vuelvas al centro, y que dejes caer la pelota al otro lado, y qué maravilla, qué maravilla, si se te escapa, te la encajas un poquito más abajo, esto es vida, ¿vale? voy dejando caer la cabeza, no la levanto para girar, el peso de la cabeza está en el balón, esto es una maravilla, una más a cada lado, muy bien, te quedas en el centro, y ahora vamos a hacer círculos con la nariz en el techo, círculos, ¿eh? controla, venga, hay círculos, primero los hago en un sentido, cierra los ojos, siente tu cuerpo, cómo se va relajando, tus piernas, están relajadas, no pesan nada, al igual que tus brazos, tu zona lumbos, acá se ha quedado súper relajada con un ejercicio anterior, y ahora estamos relajando el cuello, cambiamos el sentido al otro lado, cada vez hay menos tensión, te encuentras más y más relajado, aprovecho para hacer las últimas respiraciones profundas, muy bien equipo, pues hasta aquí esta sesión de pilates con pelota, o con cojín, si no tenéis pelota, no pasa nada, ya veis que todo se puede adaptar, espero que os haya gustado, y que sigáis viendo mis vídeos, sigáis entrando conmigo, recuerda, si todavía no estás suscrito, dale a la campanita, suscríbete, y así podrás recibir todos los contenidos, no te perderás ninguno de los vídeos, porque te avisarán, y si te ha gustado la clase, si te ha gustado el vídeo, dale like, o comenta si quieres contarme alguna cosa, o sugerirme cualquier cosa, venga, nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos para todos, y así podrás,